Música Hola, muy buenas Aquí estamos en una página web No hay ningún speech Ni ningún speech Ni siquiera la serie De la vida saludable Vamos a descargar Un programa El Traimporter Que este programa Para mí va a ser imprescindible Y para vosotros Porque si vosotros Me vais a querer Enviar sí Porque lo voy a pedir Para que todos colaboremos Y en fin Este programa El Traimporter Sirve para En fin Para vuestro contenido Cuando lo creáis Y lo subís Podéis con este programa Se os pone De hecho Lo voy a abrir A ver Y ya os lo explico mejor Miren Miren Yo tengo Mi Traimporter Es de la paja Y de la página Luniversim Y miren No sé Puede ser que sea un poco de spoiler O igual así Este es el sim Que creé para la vida de Karol Aquí está Karol Y mucho más Hay casas Pero a ver Yo solamente Voy a compartir con vosotros Mi contenido Estoy haciendo también La casa de las embrujadas Que también lo pondré Para compartir Pero en fin Esto lo he dicho Teniendo este programita Podemos Si le damos A nuestra sim Por ejemplo A Karol ¿Dónde está Karol ahora? Aquí Le damos A exportar con CC Si tiene el CC Le damos A ver Le hemos dado Bueno, tarda un poquito Porque se carga En fin Venga Bueno Está pensando Bueno Pues lo he dicho Cuando se cargue Se irá con todo el CC Y le damos A guardar Y ese archivo El Winrar Podéis enviármelo Me lo enviáis Y yo Cojo ese sim Podéis por favor Hacerme una foto Aparte Y también enviármela ¿Ves? Porque si no No veo el sim Y me va a costar mucho Pero si no podéis No podéis ¿Ves? Todo este es el contenido personalizado Yo Le doy a exportar Le doy Pongo Carol De rozas Y yo me lo voy a descargar En esta carpeta Y en fin Le doy a guardar Ya tengo Mi sim Para poder enviar Voy a dejar Un correo Para ese correo Que ustedes Me envían sim Tanto hombre Como mujeres Porque también Voy a hacer Cuando termine esta serie Y la de youtubers live Otra Que voy a necesitar Muchos sims Por eso este vídeo En fin Lo dicho Ya una vez Como se hace De hecho Está aquí La guía Está La guía Aquí Aquí La guía en español Lo que vamos a hacer Es descargarlo Les dejaré El link Le damos aquí Y Le descargáis Este Le dais Yo no le doy Porque ya le he dado Ya lo tengo Y en fin Os lo instaláis Es muy fácil Y muy rápido Y no ocupa Mucha memoria En fin Aquí tenéis Las fotos Es compatible Con Windows Vista El 7 El 8 Y el 10 Yo tengo El 10 Así que me corre Estupendamente Y está De hecho Yo lo tengo En inglés Pero Esto de aquí Está en español Está Y en fin Os lo podéis Descargar Y ya Nos podremos Compartir Bueno Un besito A todos Y espero Que os haya servido Este Try Importer Que lo voy a poner En la página De la cajita De información Un besito Chao 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 Gracias.